...nocturna que soy, y por eso este título, La obsesión de Johnny Redman. Empezamos con un tema de Escocia, en concreto un Highland, luego un Rill, que se titula Alemán Farán, y lo último es un tema a ritmo de 7x8 de composición nuestra. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.